A través de la Cancillería Mexicana, el gobierno solicitó formalmente a las autoridades de Inglaterra la extradición de Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte. A través de una conferencia de prensa, el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Díaz Beltrán, confirmó que la solicitud del gobierno mexicano te puede interesar. Foto, Karime Macías reaparece en Londres viajando en el metro estamos a la espera de que ellos inician el trámite, posteriormente, como cualquier otro tipo de extradición. Pasa de la Cancillería al Departamento de Justicia según corresponda, para que se valore si, se cumple con las condiciones y requisitos del tratado bilateral, para que se pueda librar una orden de detención provisional con fines de extradición, declaró punto de acuerdo con la PGR. Macías está acusada de ser partícipe de los desvíos cometidos por el exgobernador. México, Karime Macías compró mansión de 7 millones de dólares en Miami. Cabe recordar que en mayo de este año, Interpol emitió la ficha roja para localizar y detener Karime Macías Tuvilla, por lo que es buscada en más de 190 países. La subprocuraduría especializada en investigación de delitos financieros señaló hace unas semanas que no se ha actuado contra Karime Macías porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, no ha presentado alguna denuncia en su contra. ¡Suscríbete al canal!